Me llevé a dos hermano, o sea, si esos dos no se reventaron, lo saqué a uno del mapa Dios, hago lo que puedo hermano Mira, voy por la esta La H no se va a ir Aquí estás perro, ya te vi No puede ser ¡Ah! 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 ¿Te mostrarás ser digno? Probablemente no Muy buenas, Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man, el día de hoy vamos a jugar con Zoe en la línea de medio Bueno, hace muchísimo que no subimos Zoe y aparte que no la hemos probado en la nueva temporada Con todo el tema de los nuevos objetos y esas cosas, pues bueno, no la hemos probado Zoe Así que vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos contra un Nasus en línea de medio Creo que va a jugar el Nasus una build, no sé, probablemente AP o algo así Es un poco raro, pero bueno, voy a intentar pokearle bastante e intentar sacarle ventaja Yo con Zoe tengo un problema, gente, y es que siempre suelo tener un mal last hit en los primeros minutitos O sea, no sé, por alguna razón Es algo que me pasa con esta campeona Que siempre que intento last hitear Me suele ir un poco mal Opa, opa, opa Yo veo, porque era puro autoataque, Nasus Yo puro autoataque, o sea, mira Con la pasiva, autoataque Y ya está A lo mejor igual me sale más clean, eh Opa Aquí pegamos eso, burbujita Salve la cosecha, pumba, pumba Ignite, tunda Flash, pum, ya está Adiós, adiós Ok, a ver Algo que se subestima mucho de Zoe Ay, Dios, cuidado Es el daño que tiene una vez que te pega O sea, ni siquiera tenía la W Porque la W es todavía algo que me va a buffar un montón Pero bueno, el Nasus ahí Supongo que es Nasus, ¿no? Puedo jugarle muy agresivo Dios, de hecho, mira, ahí está Pumba, pumba Ya está, es que es una locura lo que puedes llegar a pegar Ojo, el Kano no lo quiero fallar, eh Por favor, el Kano no, el Kano no Todo menos el Kano, ya está Oh, cuidado Uy, me está pegando muchísimo Viene la Kiana para acá Oh my God Opa, espérate Adiós Adiós, man, es lo bueno Es buenísimo Eso de poder conseguir Opa Opa Uf, Dios Hubiera sido buenísimo borrar al Nasus Pero no, tengo la cosecha de enfriamiento todavía Tengo ese, ese summoner Ese que podría agarrar ahí A ver qué tiene Un heal Opa Es lo que te digo Me voy, me voy, me voy No me riesgo Que esa Kiana sabía que vendría para acá Es lo bueno de tener la burbujita también, eh Para posicionarnos Lo malo es que esa Kiana quiere venganza Quiere venganza Y no me la va a dejar, eh No puedo agarrar ese heal tampoco Es muy early, gente Para intentar agarrarlo Ojo, que ya tengo cosecha otra vez Lo que yo creo es Ay, Dios, ahí está ¿Otra vez? Y dale, por favor ¿Qué se...? Me van a farmear, eh Hermano Oh, mi Dios Me tengo que ir Es que me tengo que ir, gente Esta Kiana va a venir para acá Me quiere cancelar el back No viene, no llega, no llega Me tengo que ir Es que simplemente me quiere diviar, gente O sea, no, no No me va a dejar en paz Qué pesado, ¿no? Que te ganqueen así Pero pues Es lo que hay, supongo Cuando Cuando juegas Cuando tienes muy poca vida Y juegas muy arriesgado Lo bueno es que tenemos Wave de canon Entonces vamos a poder Volver a la línea Pero sí o sí Vamos a perder esa wave Que me duele Pero es que tres ganqueos, gente Tres ganqueos De El jungla Es que el jungla Quiere perder Quiere perder tiempo Pero no sin antes, gente Te invito a que le dejes un like Te suscribas al canal Si aún no lo estás Para que apoyes el contenido Que podemos llegar A los 450 mil Suscriptores Se agradece mucho El apoyo que Le puedes dar al canal Si aún no lo estás ¿No? Opa Somos el Uy, el Solari Hay nuevos objetos también Que son súper random Con Zoe Uy, en bot se ve Muy diviable esto Hay un smite acá también Oh Ah, mira Estaba la Quillana acá Campeando, papá Sal de ahí Oh, no se lo refarmearon Al pobre Me lo puedo llevar, eh ¿Lo diviamos? Yo creo que sí Dale una diviada Para el amigo Pero hay que terminar De empujar ¿Opa? Me tengo que ir Vámonos Córrele, córrele, córrele Córrele Vámonos, vámonos No está mal, eh No hemos dado nada de oro Miren, hay algo Que comprarte este objeto Del acompañante de Luden Al principio Te ayuda a limpiar Eso es pésima Limpiando un juego temprano Entonces este objeto Lo vas a necesitar Y después combinarlo Con descarga tormenta Tosa Para de una habilidad Te bajas al enemigo Yo he estado probándolo un poco Y sí pega durísimo O sea, esto de ley Fulminas enemigos Dios, qué molesto Es esta cosa del Nasus, eh Él ya tiene nivel 6 No me va a dejar agarrar esto Tranqui, tranqui, tranqui Quédense, tranquis Quédense, tranquis Incluso podría decirse Que un Leandry Tiene que ser necesario Este juego O sea, Leandry no estaría mal Porque hay un Autilus Hay un Nasus No es mi objeto preferido Pero por la situación Lo amerita, ¿no? Dirían Bueno, a ver Incluso con eso Fíjate lo que le he bajado Pero apesta Quillana Siento que está por aquí La Quillana O sea, apesta Quillana Por aquí cerca Oh, mira, está lo nuevo Voy a dejar que se acerque un poco más el globo Porque si me acerco yo demasiado No creo que el Nasus me deje agarrarlo Entonces Vamos a pegar aquí la Q ¡Pum! Ok, ¿qué es? Ah, es un Cleanse Perfecto Opa Aquí tengo eso Tengo todavía el Cleanse En caso de que me quiera tirar el de este Uy, casi Casi se Se traga la Q Casi Por poquito Opa Ya no tienes Ulti, mate, compañero Ya no tienes Ulti Ya no puedes O te aplico la de la burbujita Ah, para mí que viene la Quillana ya, eh Se me hace que ahí viene la Quillana Si se fijan lo estoy pokeando con los Orbes Y como sé que aquí viene otro hechizo Vamos a ver que me tira el hechizo Me acuerdo cuando esto tiraba teleport, eh Estaba rotísimo Bueno, 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 bueno Tengo que pegar la burbujita Empujo la wipe y le pego la burbuja Ok, listo Pum Un autoataque Sí, man, es súper burlesco Es buenísimo Oh, espérate, espérate, espérate Esto no lo puedo fallar Listo Ah, es un Ignite Lo puedo agarrar Epa Ah, no, viene el Nasus Si no viniera el Nasus hubiera seguido eso No, pero el Nasus viene aquí, entonces Ahí te ves Me voy Porque ahí viene la Quillana Viene bien hecha turbo Gracias Ahí se ven Te me cuidas Te lo lavas Hay unos vidrios Uf, lo Lo que le pegué, man Y todavía no tengo descarga tormentosa Dame chance Este lo quiero yo Ay, no puede ser No, lo fallé Un lucky Espérate, este es un flash, eh Me sirve Adiós Lo voy a usar para llegar un poquito más rápido a mi línea ¿Agarran a la zona o no? No, se va, ese tiene que ir A ver, yo debería haber farmeado esta wave De hecho Yo debería haber farmeado esto Y la Caitlyn debería haber ido a mid Ah, no, olvídalo, me voy Vámonos Vámonos de aquí Estoy perdiendo tiempo Aparte quiero ya comprar esto Tengo demasiado oro también Me estaba pasando un poco Y no puedo dejar al Nasus free farmer en mid Vamos a comprarnos sello oscuro Jugamos un poco salto de fe A ver si hay suerte Nos encargamos del Nasus Que el Nasus lo tenemos controlado Pero nos ha ganado en farm De hecho en farmeo ahorita Nosotros vamos terribles Oh my god Vete, 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 vete Te va a ganar Te saca tres niveles Oh my god, man El Kane Ok El Kane se mamó, eh Kane patito Me tocó Bomba Ok, buena en bot lane Esa es buena Pero vete Dios El Kane que me tocó Parece Parece un bot Mi Kane no es muy listo Creo Vamos para bot Esta cosa que me da el Churelia Me quita stuns, ¿no? Ah, otorga velocidad de movimiento Lo salió acercándose Es bueno, eh Lo voy a usar Oh my god Eso fue para acá ¿Le pegas? Le puedo pegar yo la Q, eh Upa Ay, no puede ser Te lo farmé Dime que sí No, mala mía No le pegué la Q Malísima mía Ok, un proto Muy bueno De hecho voy a seguir presionando yo O sea, yo tengo que presionar aquí Oh my god Pero me pego la flecha O sea, me salió bien el combo Le pegué Pegué proto Pegué la Q Pero Ay, Dios No, sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Ok, ya tenemos esto Vamos a ir entonces Siguiente objeto Obviamente descarga tormentosa Este es un objeto clave Con Zoe Gente, pega durísimo Y Y yo creo que voy a rotar Más para top Que para bot La kitling va fedeada Es parte de mi win condition O sea, hay que jugar También muy alrededor De Caitlyn Pero Definitivamente Yo creo que mi game Es autofill No veo a man Le hace falta ver a man Porque hay muchos games Que simplemente No, no sé No saben jugar el early Supongo Estamos por minuto 7 Se llama princes Princesita Y bueno Le hace falta ver a man A princesita Cuidado Pumba Ok, me llevo esto Un poco pesado El Nasus Buena esa La Irelia Es mi win Gente Yo confío mucho En Irelia Ok Ok Puedo sacarle cosecha Es que tengo que seguir Tengo que ir a farmear Bot ahora La Quillana No la veo Pero ocupo ayuda De Lirelia Contra el Nasus Tu, tu, tu Tu Oh my god Te lo farmeas Irelia Por favor Hazme el favor Por favor Dime que sí Gracias Irelia Gracias grande Irelia Irelia la llegó a voltear El Kane El Kane Por favor Transformate amigo Aún no tiene transformación Oh my god Estamos por minuto 15 Todavía no se transforma Es el primer gang Que acabo de hacer De hecho Ojo Uy cuidado Buena, buena, buena Buena, buena Uy no Pero me reventó el Nasus Ahí No me debería haber reventado Ese Nasus Buenísima Bien Oh hay una Yomu Ahí también Pero sí Yo a Nasus Ahora yo creo que Ya no le gano Porque es muy tanky Tiene mucho daño Yo creo que le voy a Intentar ganar al Teemo O a la Botling Ok se los farmean Voy a intentar agarrar Este flash Ahí te ves Ok viene el Nasus Para acá ya A no ser que se haya ido Hacia allá Pero bueno Tengo que rotar bro Buena Buenísima Algo bien Algo bien Esta es mía Jumba ¿Dónde está la Quillana? ¿Te la farmeas? Buenísima La Kittlin es buena man La Kittlin es buena Es muy buena Definitivamente Oh my god No puede ser Ah mira Sí que me lo dio Tenemos Shurelia Tenemos Shurelia Si queremos pelear Tenemos esto Dale dale Go 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 Yo voy a jugar Alrededor de Kittlin Kittlin Tú eres mi win condition Es verdad Shurelia da Velocidad de movimiento Tanto para O me pegó esto Oh my god Pegó la Q Antes de Me voy Corre ¿Te ayudo? A la Irelia Hay que echarle una manica ¿No? Pobrecita Gracias Bro El Kain haciendo El dragón Es como que Se lo hizo man Se lo hizo God Kain God Gente Buenísima Buena reacción Ya se transformó El Kain Excelente Podemos hacer el heraldo Tiramos mid Pero Qué daño pegamos Y todavía nos falta Un objeto Aquí siempre yo uso La pasiva Me acuerdo Y no he comprado Liche Que Liche es un pedazo De objeto También gente Para armar Con Zoe Pero No Primero Descarga Tormentosa Obviamente En serio Hace cuánto tiempo Que no subimos Zoe al canal Es que Es ese muchísimo Hace un montón Es que no No recuerdo La última vez Que subimos Zoe Ni siquiera De la season anterior Vamos al heraldo Oh my god Está toda la jungla Sin farmear Ok Vamos a ver Vamos a ver Pero lo quiero quedar yo Si puedo De preferencia Lo quiero utilizar yo Gracias Ah Que por cierto Yo ya encontré algo O sea Ya descubrí Cómo poder Aprovechar bien El heraldo Porque yo no sabía Que se podía dirigir Dando el click izquierdo Yo lo intentaba dirigir Simplemente Apuntando el mouse Por ejemplo Si tú quieres Que el heraldo Salga para acá Sale esto Pero tienes que Dar el click izquierdo Hacia donde des El click izquierdo Es donde va a salir Esta cosa Buena Se murió Bueno Me lleva el timín Nice ¿No? Nada mal Y es que ¿Cómo defiendes También contra esto? Mira Tiro aquí esto Tengo el ignite Todavía El nasus está Intentando tirar bot Oh Ay no No man Tenía la descarga Tormentosa En enfriamiento F Bueno Ni modo Ni modo Gente La descarga Opa Cuidado Te agarraron al de este Cuidado Corre Ah Uy Bloqueé la ulti Yo creo que hay que irnos Dure Stuneado 3 horas Ahí No me voy Ya me voy Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos Muy arriesgado esto ya Tenemos demasiado oro Oh my god Me tragué el hongo Del timo bro No 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 sé dónde hay un hongo Del timo Hay que caminar por la línea Corre Ay viene el nasus Corre Viene el nasus No ya valió madre Ya Por favor Para por favor Por No Maldita sea man Ten pie Nasus Por favor Yo ya acepté mi destino Y desde que murió Erelia Ya no había nada más que hacer Ay wey Ese nasus Llega El combo de nasus Gente Ahora Hay más objetos Por ejemplo El El lich estaría broken Por el daño Por el brillo Aparte da velocidad Movimiento Después un rabadon Pero estos dos son Los objetos claves El Acompañante de luden Y la descarga tormentosa Es una locura Lo que es lumbrea También Porque imagínate Que pegas un crítico Y haces daño verdadero Cuando el enemigo Está debajo del 35% De la vida Que es un montón Es demasiado daño extra O este juego No he farmeado nada Gente Bueno Creo que más que no he farmeado Es que Kane ha farmeado Mucho mi línea ¿Sabes? Tenemos el red La irelia va por top La bota está pushada Nada que hacer No puedo farmear ninguna wave Si se fijan ¿Sabes? Voy a intentar farmear esto Pero Hay que Movernos Movilizarnos Hay que irnos moviendo Se va a reiniciar eso Toma Epa Va a tirar Gancha Naughty Cuidado Cuidado Ya valió Verga el timo Ay no llegué Ay no puede ser No se me canceló Justo la Q Ya la tenía La había lanzado Pero justo se me canceló Cuidado Deja que caminen Primero los minions Amigos Los minions van primero Siempre Buena Hay que tirar Hay que tirar Hay que tirar Hay que tirar Ese Nasus No perdona Ese Nasus Viene Modo diablo Me lleve a uno Me voy Oh my god Dale Nasus Correle Oh my god Bro Yo intentando dormirle Y largar Me hubiera flachado Antes Correle por favor Correle por favor Vamos Lumbria Vamos Lumbria Maldad No aplica Con Zoe O sea No puedes Aplicar Maldad Definitivamente Porque Sería O sea Es imposible Creo que Hay ciertos Campeones Aparte Ni te sirve Para que quieres Aceleración De En la definitiva Sabes Si la ulti De eso Detiene 6 segundos De enfriamiento Se muere Están Estar Out Out Vamos Vamos Tienen que irse Tienen que irse Tienen que aguantar En lo que llegamos nosotros Nosotros somos los carries La Irelia y yo Bueno la Kitling También es el carry Es la que mejor está jugando Uy valieron What? Hermano? Hermano? Parmeatelo please Oh my god Vamos Kitling Tú puedes Vamos Kitling Tú puedes Vamos Kitling Bro ¿Vieron eso? Me buggeé Salí volando Pero ¿Cómo pasó eso? O sea ¿Por qué salí volando Fuera del mapa? O sea Que alguien me explique Cómo fue ese bug Porque Porque me levantó Pero fue por el stun De la ulti de Kiyana ¿No? O fue la ulti de Nautilus Ah mira Aquí está La R de Nautilus Me sacó del mapa Un poco raro Un poco raro Gente Bueno Drake Hay que hacer el dragón Ya están muertos ahí No tiene nada que hacer ya Tiene que irse Ok Voy a farmear un poco Por favor Estamos en minuto 24 Y tengo farm De minuto 20 Minuto 10 A ver Vamos a ver Bumba Necesito completarme Un objeto más No pueden No pueden No pueden Tienen que esperar Tienen que esperar Aquí está el timo Aquí está el timo Me tengo que ir Ah Vienen por mí Uy Se lanzaron Con todos Los perros No me lo farmeo Casi Le bajé bastante Pero yo no estaba En esa pelea Hay que jugar Con la Ketlin Vamos a El timín ahí Quedó bien low Aquí está Pumba No está ya Déjame me voy Brother Me voy Porque no Supiste Querer a mi corazón Alguien que sepa Darme amor Pudiste Si necesito El este Cuidado Te voy a voltear La puedo ver La presiento Dragón Si Estaba la Kiyana Ahí campeando Tienen visión Está aquí La Kiyana Ok Esta es buena, ¿eh? ¿No estarán acá? Uy, no le pegue a nadie Ah, me tiró el escudito Me llevé a dos, hermano O sea, si esos dos no se reventaron Lo saqué a uno del mapa Dios, hago lo que puedo, hermano Mira, voy por la esta La H no se va a ir Aquí estás, perro Ya te vi No puede ser Bro A ver, ¿me hizo una cuadra? ¿O es mi imaginación? Acabo de hacerme una cuadra Uy, Dios La barrera, por favor Gracias Mira, con la broma Poco a poco estoy reventando El timo no lo vio venir Espérate, ya viene el timo El timo viene, pero por mí Ya me voy No, no me puedo quedar, bro No, tiene que irse Hay que irnos Yo me voy por donde van los minions Espérate, ¿qué? ¿Inciso el dragón y hasta ahora apareció? Ok, Lumbre ya está Ahora, de Lumbre a Rabadon Definitivamente ¿Cuánto llegará a pegar la Q de Zoe? Me trae mucha nostalgia este daño Que puedo pegar, ¿eh? O sea 1300 Le pegue al Nasus ahí Algo de crítico Trae un montón de resistencia Muy Muy alzadito el Nasus, ¿eh? Dime que te lo farmeas, please Porque como me cagues slow Gracias Hay que compartir, gente Hay que compartir Ok Cuidado con el timine Cuidado Cuidado Deja que los minions vayan primero Dios mío Malísima, bro Ok Ay, no puede ser Corre No, me voy a morir Me morí Le pegué Le pegué Murió Murió Con la pasiva, gente Con la pasiva Ah, estaba corriendo Hacia el honguito Ay, no, ¿eh? Horrible Le pegué Le pegué al timo Oh my god No No me hagas eso No, no, no Por favor, a mí No, no, man No, porque a mí Porque a mí, amigo Porque a mí Te pegué todo el focus No me hagas eso No seas así Me voy a comprar cortacuras ¿El Kane es una cosa? O sea Mi equipo es decente Pero el Kane No lo comprendo Buena el equipo, man Buenísima Ah, excelente Excelente Sí, se hace una doble El Kane, amigo Yo, la verdad Estoy muy oxidado Con Zoe Seamos sinceros Es un montón Que no juega a Zoe Pero, oye Es divertido Siempre borrar A un enemigo De una habilidad Extrañaba eso De que la da burbuja Pum, pam A dormir Y poco más Gente, no se olviden De dejar un like al directo Suscribirse al canal Si aún no lo están Y recuerden Que subimos videos Todos los días Siempre agradecido Con el apoyo De ustedes, barbones Y nos vemos Hasta la próxima Chau, chau Acá tendrán más videos Para ver O si quieren ir a verme En la morada Que por allá También hacemos directo Nosotros Seguramente Ahora estoy en vivo Y un feliz 14 de febrero Que te lo pases bien Chau Chau